¡Cumpliré mi venganza! Santa Mónica Studios ha sido durante casi 20 años un sinónimo de God of War, un nombre ligado a uno de los antihéroes más favoritos de PlayStation, Kratos, el espartano que salvó su vida a cambio de cumplir los favores de los dioses, un trato que, con el tiempo, enfrentaría al personaje con casi todo el Olimpo. ¡Vamos a enfrentarme a Zeus! Después de seis juegos, la mitología griega se quedó pequeña y sus pasos lo llevaron a enfrentarse a los dioses y criaturas de la mitología nórdica, una secuela que reinicia aspectos jugables y plantea un aire fresco en la historia. Y es que God of War ahora es leyenda familia de Vandal, es épica, y queremos clasificar de manera muy personal cuáles son los mejores juegos de God of War que en 2022, además, recibirá su nuevo episodio, llamado popularmente God of War Ragnarok. Es hora de que vuelvan a temblar los cimientos. Kratos, la aventura jamás se detendrá, porque Kratos está de vuelta en Vandal. ¡Tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme! Bienvenidos a este top. ¿Puedes matar a algo tan grande? Y si estáis listos, ¡vamos allá! Como uno de los más espectaculares de PlayStation, pocos imaginaban que la pequeña de esta familia de consolas pudiese estar a la altura de la saga principal, pero Radiant aún demostró que God of War Chains of Olympus dominaba a la portátil PSP como nadie. Una precuela del original con el tema principal de la búsqueda de Helios, el dios del sol, pues Morfeo ha subido el mundo en la oscuridad, una trama que nos hacía conocer a Persephone y una jugabilidad con algunas novedades en las armas secundarias que acompañaban a las hojas del caos. En esencia no se alejaba mucho de la forma habitual, con ligeras plataformas o puzles, jefes enormes y escenas que quitaban el hipo en una pantalla tan pequeña. Y vale, quizás no era tan redondo como los episodios de 128 bits. Era algo más corto y con menos jefes, pero un juego de acción que llevó el nombre de God of War por todo lo alto. La época de gloria de la PSP. PlayStation 2 recibió un título tardío que con el tiempo se convirtió en un icono de la marca, el primer God of War sentó las bases que seguiría el resto de la saga. Desde su héroe atormentado lleno de resentimientos a una acción hack and slash, que a diferencia de sus influencias, se completó con muchas más plataformas y puzles. Sus tíclopes, arpías, sirenas, centauros y enormes jefes enamoraron a toda una generación por el apartado gráfico, la banda sonora, la violencia del combate y una historia que aportaba mucho más interés a sus personajes de lo que hacía su competencia. Un imprescindible del catálogo que si no está en una posición más alta de nuestra lista, es simplemente porque en algunos aspectos jugables es el peor que ha envejecido, ya que las secuelas fueron aportando más variedad de enemigos, armas y habilidades. Pero un pionero siempre será un pionero. El segundo título de Ready and Down para PSP fue Más y Mejor, que transcurre entre God of War y God of War Betrayal, un título de móvil que hemos excluido del reportaje. Esta vez la desarrolladora pulió el motor y logró que el God of War Ghost of Sparta se considerara el título más espectacular de PSP, además de ganar múltiples premios al juego del año en portátil. De nuevo tenemos acción, puzles y una aventura más ambiciosa que Chains of Olympus, tanto en jugabilidad como en historia. Esta vez Kratos está atormentado por unas visiones de su pasado mortal y decide investigar sus orígenes. Estos pasos lo llevarán a conocer a su hermano Deimos, un personaje que ha sido mencionado pero de pasada en otros juegos de la saga. En definitiva, un juegazo que exprimió todo lo que podía ofrecer PSP antes de su relevo generacional. Lo sabemos, dan ganas de volver a coger la PSP y darle unas horas. El último God of War clásico y uno de los episodios más infravalorados para la comunidad. Por una parte es un juego que exprime al máximo PlayStation 3 y tiene momentos absolutamente memorables, como el combate de Catón Kiros o la batalla final, tanto en aspectos técnicos como artísticos, te deja clavado en el asiento. Además, equilibró un poco el ritmo tras un God of War 3 demasiado centrado en la acción, con más puzles y mecánicas relacionadas con el control del tiempo. Hizo el combate aún más divertido y añadió un modo online que cuanto menos era original. Su punto débil se trataba de otra precuela y a nivel argumental no aportaba mucho a la saga, salvo la presencia de algunos nuevos personajes, especialmente las furias. Sea por esta razón o que los jugadores empezaban a sentir algo de agotamiento, God of War Ascension no cosechó la misma atención que sus predecesores y eso ha provocado que en más de una ocasión sus méritos queden injustamente olvidados. Y seguimos con esta aventura épica. El debut de God of War en PlayStation 3 era muy esperado y este no defraudaría. Su historia comienza justo en el emocionante final de God of War 2, con Kratos en pleno asalto al Olimpo. Muchos de sus combates contra jefes siguen impresionando una década después, y el título potenció todos los aspectos de la acción con más armas, más enemigos en pantalla, escenarios a gran escala, un combate visceral y cámaras más dinámicas. Incluso su historia daba una auténtica sensación del cierre al personaje con una conclusión explosiva para la mitología griega, todo acompañado de unos gráficos que subían el listón marcado poco antes por Uncharted 2. God of War 3 cumplió con las altas expectativas de la saga y se convirtió en uno de los clásicos modernos de la consola. Una de esas formas de acabar una trilogía que dices, así sí, pero quiero más, quiero seguir con Kratos, Zeus se queda pequeño. Sin embargo, ahora llegamos a nuestra segunda posición de este top, y obviamente es su predecesor. Uff, vamos allá. Muchos jugadores criticaron que Santa Mónica Studio aún trabajase en Playstation 2 cuando el resto de estudios ya estaban centrados en la nueva generación, pero esto sirvió para despedir a la máquina de Sony por todo lo alto. God of War 2 es todo lo que se podía esperar de una secuela. Más aventura, cuatro veces más de jefes, mejores gráficos y una historia que llevaba a la venganza de Kratos un paso más allá. El Olimpo no estaba contento con su presencia como nuevo dios de la guerra, traicionado por Zeus, Kratos empezará a buscar aliados entre los titanes y volverá al pasado para evitar su muerte. Es un habitual en las listas de los mejores juegos de todos los tiempos, y su éxito acentuó al personaje como una de las caras más visibles de Playstation, algo que sus secuelas se han encargado de mantener durante todos estos años. No negamos que algunos aspectos jugables están superados en entregas más modernas, como God of War 3 o Ascension, pero esta es probablemente, en la etapa griega, el más redondo en todos los sentidos. Esto nos trae muchos recuerdos, familia de Vandal, pero ahora llega el momento de hablar del top número 1, el primero en el ranking, su última gran historia. Y es que el mérito de God of War de 2018 es doble, reinventar una saga que parecía que no podía dar más de sí y hacerlo con uno de los mejores juegos creados por Sony. Lo sabemos, eso no quita que haya jugadores que prefieran la fórmula anterior, pero el último juego de Santa Mónica Studio insufló nueva vida a Kratos con una historia que hace al personaje aún más interesante, menos unidimensional. Trae toda una nueva mitología con sus peligros y mundos, y sobre todo una jugabilidad exquisita que aporta estrategia sin por ello perder la tensión y el ritmo del combate. Es un juego enorme, en todos los sentidos, también de contenido, que recupera el espíritu que siempre acompañó a los mejores God of War, la aventura con mayúsculas, esta vez en el mundo de los nórdicos. Nunca la exploración había sido tan satisfactoria en la saga, con una narrativa que pasa desapercibida de lo bien integrada que está con el gameplay. Un nuevo comienzo para Kratos y su hijo Atreus, que pronto tendrá su continuidad en 2022. Esto ha sido todo, familia de Vandal, desde luego para gustos los colores, porque ¿cuál es tu top? ¿Harías cambios? Lo que está claro es que Kratos siempre estará dispuesto a la aventura, a la épica, a la acción que gracias a Dios siempre podremos disfrutar. ¿Puedes matar a algo tan grande? ¡Vuelve al Olimpo, bestia!